Hola amigos, hoy vamos a compartir con ustedes que es lo que nosotros llevamos y empacamos para ir a un viaje de Disney por 4 o 5 días. Vamos a empezar. Así que primero de todo tenemos que llevar nuestras orejitas, porque es lo esencial de ir a los parques de Disney. Tienes que llevar tus orejitas. Cuando llegas la primera cosa que vas a ver son las orejitas, todo el mundo con sus orejitas. Así que nuestras orejitas. Después vamos a abrir nuestra maletita acá y esta es una maleta de mano. Y esta la compré cuando estábamos en la tienda de Hello Kitty en Nueva York. Y está bien bonita. Y la que tiene mi mamá acá, por cierto, es también de Disney World. Y también es una maleta de manos. Son pequeñitas, pero caben todo lo que necesitamos para un viaje de 4 o 5 días. Así que primero de todo, ¿a dónde vamos a empezar? ¿Dónde quieras? Yo creo que lo más esencial sería ya los zapatos. Como nosotros vamos ahorita en julio, y nos vamos mañana por cierto, vamos a llevar unos zapatos bien cómodos, pero a sandalios. Porque en los tenis, puedes llevarlos, pero se calientan mucho. Pero depende de cada persona. Cada persona es un poco diferente. Así que nosotras dos vamos a llevar dos diferentes zapatos. Y yo llevo estas que yo compré en Topshop, que son como de... no sé qué material será. Pero son bien cómodas y son como... cómodas y son bien como aniñadas. Me gustan. Parece de niña chiquita, pero me gustan. Son súper cómodas y me dan mucho apoyo. Y también estas que son ya Tiva. Estas también son súper cómodas, te dan mucho apoyo y están bien bonitas. Me gustan mucho estos zapatos y ya los tengo como por 2 o 3 años. Y de verdad que ni se miran tan gastadas para lo que me los he puesto. Mi mamá tiene unos zapatos de Crocs. Aunque a ella les encantan los Crocs a ella, porque ella en verdad es lo más cómodo y para ella. Y eso es lo que a ella le gusta ponerse. Y después acá tiene unas sandalias que no sabe dónde las consiguió. Pero son súper cómodas y son como de cuerito y se miran bien bonitas. Y después vamos a entrar yo creo que a la ropa. Así que ropa. Yo llevo 2, 3, 4, 5 blusas para todo el viaje. Una de las blusas ya sería para mañana cuando nos vayamos a la casa. Así que tengo esta. Y después esta que tengo acá ya es parte de un traje de baño que tengo. Ahí yo me pongo como camiseta. Pero cada uno tiene su preferencia. Y después tengo unos chores por acá. Tengo 5 también pares de chores. Y también un par que me voy a poner mañana. Y un par para los parques. Y también me voy a empacar algo. Tal vez unos caprís. O algo con llamas largos. Por si me da frío o cualquier cosa. O si hace viento un día. Así que vamos a poner esto de regreso. Entonces también algo que es también esencial para un viaje a Disney. Que no lo necesita comprar uno pero es bonito tenerlo de recuerdo. Son estos libritos. Y estos son para el autograph de todos los personajes de Disney. Así que aquí te firman y ya hasta tengo un lapicero que también puedes comprar allá en los parques. Y es bien bonito ver todas las firmas. Ahí que vas como coleccionando sobre los años. Si vas muchas veces o si es tu primera vez. Es un bonito recuerdo tener con tus fotos y después la firma. Y también acá están mis otras orejitas. Y estas son una de mis favoritas. Porque estas son bien, también adiñadas. Y tienen su brillito. Ya están un poco viejitas. Así que esta vez que vamos a ir. Ojalá me consiga otras más buenas. Bueno, más nuevecitas tal vez. O no, no sé. Pero me da lastima. Me encantan estas. Y después también, otra cosa que siempre llevo en el verano es esta botellita. Así que esta tiene su ventilador aquí enfrente. Y también tiene una botellita con agua. Como que tira agua y con el ventilador. Ya te tira el agua y te sopla. Y bien bonito para verano cuando te da mucho calor. O lo que sea. Cuando estás en línea. Y no puedes moverte ni nada. Es algo, yo siento, esencial también para refrescarse. Y después, yo creo que... Yo también tengo aquí las cosas que me gusta llevar a mí. Bueno, mi ropa interior. En esta bolsita. Yo siempre llevo esto. Ahí pongo mis cosas. Y mis brasieres. Y mis panties. Y luego aquí llevo mis cosas así como el jabón. Y luego mi cepillo de dientes. Y las cosas así. Como de uso personal. Llevo una cosa que yo preparo para el pelo. Que me gusta ponerme. Lo llevo. Y allá, pues, toallas no llevamos porque allá nos van a dar. Sí, en resorts de Disney, ellos... Dependiendo qué tipo de resort. Porque los value resorts no le dan toallas para la piscina. Sí le dan en los cuartos para la piscina. No. Pero los moderate y los deluxe. Sí le dan y los proveen toallas en los resorts para que vaya uno a la piscina. Así que no es necesario llevar si se queda en el resort nomás de Disney. Ya si sale, ya sería conveniente llevar su propia toalla. Pero si se queda en los resorts de Disney, no. Y también algo como mi mamá acá. Ella lleva su cachucha porque a ella no le gusta ponerse lentes. Pero a mí me gusta ponerme lentes y también cachucha orejitas o lo que sea. Y acá tengo uno de mis nuevos lentes. Y estos son de Kuey o Key. No sé cómo se dirán. Y estos son nuevas de la... Collaboration. En colaboración de Kuey con Desi. Y estos son como oro. Y son una de mis favoritas ahorita. Para protegerse uno del sol. Y después acá. Yo no soy tan organizada como mi mamá. Pero tenemos acá. También tengo acá arribita. Mis panties, mis brasieres, traje de baño, unas calcetines por si. Cualquier cosa. Y después... Eso es todo ya. Yo creo que eso es básicamente todo, ¿verdad? Sí, yo creo que eso es todo. Después de eso, nomás siguen las carteras. Y siempre... Esta es la mía que tengo acá. Y esta es de cruzada. Y esta es de Mickey. Y es de Vera Bradley. Y esta es la que yo voy a estar llevando en mi viaje de Disney World. Yo siento que estas son las mejores para los viajes a Disney. Porque estas son súper cómodas, resistentes y son muy duraderas. Y es de Disney. Así que va mucho con el tema de todo el viaje. Y no sé, creo que son bien bonitas del diseño. Son muy coloridas y bien bonitas. Tienen mucho espacio aquí adentro. Muchas bolsitas para tener todo organizado. No lo puedes ver bien, pero bien organizado. Tienen todo acá adentro. Ok, y lo que a mí me gusta más es que no pesan. No pesan nada y solo lo que tú le pones es lo único que pesa. Sí, bien bonitas para viajar. Así que creo que eso sería todo. Ya como para darles una idea cómo se hace la maleta. Que nosotros, por lo menos que nosotros llevamos a Disney en tiempo de verano. Claro que todavía faltan cositas pequeñas. Como si usted quiere llevar sus lociones o shampoos. Lo que sea, lo que usa. También tiene que empezar en eso. Pasta de dientes, todo eso. Eso sí no se lo dan en el resort. Pero cosas así personales ya sería su decisión. Pero esto es lo básico que llevamos nosotras para ir a Disney. Y espero que ustedes nos sigan en nuestro canal acá. Porque vamos a ir y vamos a bloguear todo nuestro viaje de Disney. Vamos a tratar de filmar lo más que podamos. Y compartir con ustedes qué es lo que hacemos nosotros. No digo que nosotros somos expertos. Pero lo que nosotros hacemos cuando vamos a Disney. Para que tal vez les dé unas ideas. Y también cómo es que nosotros, a dónde nos vamos a quedar. A qué parques vamos a ir. A qué rides nos subimos. Fast passes, todo eso. Así que si quieren ver todo eso, síganos en nuestro canal. Y suscríbanse a nuestro canal y dale un like a este video.